El club Leo José Shopping fue el ganador del campeonato de fútbol sala femenino organizado por Liga Príncipe San Miguel. Las jugadoras del equipo ganador nos comentan sobre esta final. Este partido la verdad nosotros veníamos con todas las ganas, confiadas siempre en nuestra jugadora estrella que es mi prima Vanessa Carvajal. Ella sabe hacer todo y nosotros somos muy confiadas de ella y sobre todo sabemos seguir el fútbol que ella tiene para que ella nos pueda sacar adelante. Felicitando al Huracán también que es un rival muy fuerte, nosotros la verdad salíamos al todo por el todo, los dos eran unos buenos equipos y a la final gracias a Dios sacamos el resultado. Existió gran motivación por parte del cuerpo técnico y dirigentes del equipo campeón. Siempre nuestro profe nos incentiva, nos da muchos ánimos para salir al fuego a sacar el mejor resultado y eso es lo que nosotros salimos, a demostrar lo que nosotros sabemos y no tener miedo a nadie. Usted sabe el día que ya nos vinieron ahí nos bajonearon a todos, pero nosotros hemos estado a las muchachas, ustedes pueden, ustedes no nos desmayemos, a veces una derrota no es la pérdida total, tenemos que seguir adelante y las muchachas nos han hecho casa y aquí estamos. Club Huracán quedó como vicecampeón de este campeonato, ellos felicitaron a sus rivales por el logro conseguido y manifestaron que para el próximo campeonato trabajarán duro para alcanzar sus metas. Nosotros sabemos que no nos pudimos hacer, un buen equipo dio también todo lo que ellos pudieron dar, dieron lo mejor igual que nosotros, se les felicita al otro equipo, nosotros igual dimos todos nosotros con ánimo, pero no se pudo, pues ya no entraron los goles, no se pudo hacer nada más, pero ahora nos toca seguir entrenando para seguir adelante y ganar los próximos campeonatos. El equipo campeón representará al Cantón a nivel de la provincia y además reforzará su equipo con algunas jugadoras. Tenemos que ver también más gente, más muchachas para ir a participar en la Tacunga, que ese es nuestro objetivo y hacer quedar bien al Cantón. La directiva de la Liga Príncipe San Miguel agradeció a todos los equipos participantes y felicitó al equipo ganador. El otro año para todas van a tener la misma oportunidad para el siguiente campeonato y al equipo campeón las felicitaciones al club Leo José Shopping, desearles el verdadero triunfo que ustedes tienen y ojalá nos puedan representar de mejor manera en el campeonato intercambordal que se va a dar en las próximas semanas. No más decirles que muchas gracias a ustedes por la participación y por el respaldo que ustedes nos dan a nosotros como dirigentes. De esta manera se premiaron a los equipos que alcanzaron el tercero, segundo y primer lugar en este campeonato. ¡Venga la bondad de los dos, señorita! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!